Bueno, buenas tardes, divísimas autoridades. Nos hemos reunido esta tarde aquí para hacer una mesa redonda sobre el análisis del borrador de la ley de bases del régimen local. Hola, buenas tardes. Hoy contamos en la mesa con el licenciado señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Beteta, que ha tenido el honor de acompañarnos. Tenemos también a don Fernando Clavijo, alcalde de la Laguna. Y tenemos a don Casimiro Curbelo, que está aquí como presidente de la Federación Canaria de la República, a partir del presidente del Canaria. Tengo que decirles que este acto está organizado en coordinación con el movimiento europeo en Canaria. Porque, como ustedes saben, la Real Sociedad Económica forma parte de, no integrante, sino inclusora de lo que es el movimiento europeo en Canaria. Y este es uno de, es el primer acto, el primer acto que hacemos como parte integrante de ese movimiento europeo. Y además, esperemos que sea el pistoletazo de salida entre una serie de actos que vamos a, que queremos celebrar, que ya tenemos pensado dentro de lo que es el movimiento europeo. En este caso, solo volver a agradecerles la presencia de todos ustedes aquí esta tarde. Y yo creo que lo importante ya es darme paso a los mismos de la mesa. Hemos acordado, porque así lo creemos más oportuno, que hay unas breves intervenciones previas del licentísimo señor alcalde, del licentísimo señor presidente del Cabildo. Y una intervención un poquito más amplia, del licentísimo señor secretario de Estado, para que nos explique ese, podríamos decir, niño casi recién nacido. Si me permiten la expresión. Y entonces, tiene la palabra el señor alcalde de Montalaguna. Muchas gracias, señor director, señor secretario de Estado. Bienvenido a Montalaguna. Estimado presidente y amigo Casimiro, del estado de Montalaguna. La verdad es que hay un montón de autoridades y personalidades, de los miembros, de las administraciones públicas. Así que, señoras y señores, amigos, amigas, y todas nuestras autoridades, dense por saludar. Yo brevemente, como bien decía Jorge, en la primera intervención, quizás, del municipalismo, pues queríamos, y teniendo la oportunidad de poder hablar directamente con el secretario de Estado, de poner una serie de interrogantes y un poco cómo nos sentimos el municipalismo en Canarias respecto a este borrador, el último del 21 de mayo de 2013, o anteproyecto en este caso, y que hemos podido verlo. Lo primero que nos ha generado es un poco de desconcierto. Desconcierto porque, si leemos la exposición de motivo y vemos cómo se argumenta y se justifica el aspecto de este anteproyecto, de la ley de racionalización y sustentabilidad de administración local, podemos ver cómo lo que se anuncia en esas posiciones de motivo no obedece a lo que luego se anuncia en este anteproyecto, en sus principales argumentos. Una de las principales notificaciones que vemos en la exposición de motivo es darse un proyecto a la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera. También se basa en el artículo 135 de la Constitución Española, pero cuando acudimos a estas dos normas del artículo, vemos que en ningún momento hay un mandato claro que justifique la modificación, en este caso, de la ley de bases del régimen local. Hay otros aspectos, como el retorno de los objetivos, que es la reducción del gasto público local, eliminando la duplicidad y reduciendo las ineficiencias en relación con las administraciones locales. Y entonces hicimos un ejercicio de autocrítica a través de la FECAM y la propia FECAE. Y empezamos a analizar si realmente las administraciones y las entidades locales habíamos sido de alguna manera tan ineficientes o tan malos gestores. Entonces acudimos a dos datos que yo creo que son reveladores. El primero de ellos es que la deuda pública, que es el 72% del Producto Interior Bruto, si vemos cómo se reparte proporcionalmente, vemos que las entidades locales significan un 4% de esa deuda pública. Las comunidades autónomas del 15% y el Estado del 55%. Si le quitamos los grandes municipios, Madrid y Barcelona, pues vemos que estamos por debajo del 2% del entendimiento público. Con lo cual entendíamos que tampoco esa justificación para arreglar las cuentas del Estado motivaba una reforma. Y luego, por otro lado, también preguntábamos y analizamos cómo contribuimos al déficit público. Vemos que las entidades locales del 2012, el 3% y de los que está el 0%. Luego, desde el punto de vista del entendimiento y del déficit público, tampoco parecía que fuese suficiente motivación como para reformar la ley de base del régimen local. Es más bien, quizás, desde los datos se vería más necesaria una reforma profunda del Estado en cuanto a Administración General a la hora de poder corregir por los recibidos económicos y financieros que, evidentemente, el país tiene. Luego, hicimos un ejercicio de ver las publicidades, porque la verdad es que a veces es una frase que se repite mucho. La publicidad. No encontramos ninguna discusión en nadie en los intermitentes. Sí, hemos encontrado muchas cosas. Eso sí es cierto que para un alto administrativo, al final tiene que intervenir una, dos, hasta tres administraciones. Eso, evidentemente, hasta ahora ha sido deseado por el ordenamiento político. No ha habido, más bien se ha ido fomentando las distintas normas que se han ido haciendo, pero duplicidades del mismo acto administrativo que lo de dos administraciones, nunca habiendo un ayuntamiento, no encontramos ninguna al menos que un canario. Después analizamos, y que yo le hago las preguntas, las medias propuestas, a la hora del ámbito competencial, que sí era una larga traición o demanda de los ayuntamientos. Las tres que, en principio, dejaríamos de prestar los ayuntamientos, la educación, los servicios sociales y la sanidad, en principio, lo generan los ayuntamientos. Pues, ahora mismo, y con la situación en la que estamos viviendo, nos parece al menos inoportuno por el momento social en el que nos estamos desenvolviendo las administraciones locales. La presión de los servicios sociales en los ayuntamientos es muy grande y muchas veces los alcaldes tenemos que dar respuestas, porque si no, no podríamos dormir. O sea, no es una cuestión... El caso se te plantea día a día, día a día, a todos los alcaldes, a los 8.116 alcaldes de España, a los 88 de Canarias, y tenemos que dar respuestas. Tenemos no poder dar respuestas. Es más, lo que tenemos es que se está haciendo un vaciado competencial de los ayuntamientos. En algunos, los de menos de 20.000 habitantes, a lo mejor más regresivos que de más de 20.000 habitantes, que tampoco entendemos muy bien el coste a que obedece de los 20.000, no hay un criterio que nosotros podamos ver por qué 20, no 15, no 30, no 18. Luego, en el anteproyecto se habla mucho del coste estándar. El coste estándar, que además no se determina en este anteproyecto de ley, nos genera mucha preocupación porque luego será establecido, si es cierto que en este nuevo guardado ya he escuchado del Consejo de Estado, que lo recordaron, no lo he acordado de hoy, pero está fuera, en este caso, del anteproyecto de ley. Está fuera. Entonces, claro, estamos sujetos a que los costes estándares, que en un archiquero alejado, 1500, con una doble insularidad, tenemos muchas incertidumbres en cuanto a cómo se va a definir, por qué se va a definir y si el criterio, el coste estándar para Galicia o Madrid va a ser el mismo que para la moneda, el hierro o coste en el fin. O sea, nos genera mucha incertidumbre y, sobre todo, no poder conocerlo antes de que se apruebe esta ley. Vemos cómo se divinan de la ley los aspectos de máxima cercanía. Creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, la cercanía es un valor añadido. En las entidades locales somos la primera línea de juego, permítanme la expresión, y se sustituyen por los estándares, racionalidad, eficiencia económica. Con lo cual, desde un punto de vista ya, no ideológico, pero sí de gestión, creemos que queda relegado el ciudadano a un segundo plano y sus necesidades más básicas, y el poder acceder a ella y a su cercanía, a su habitación más cercana, por un aspecto mucho más economicista, que, si bien todo es mejorable, entendemos que no podemos centrarnos solo en ese aspecto y tenemos que centrarnos más en los aspectos públicos de atención. Además, creo que hay sentencias de la Tribunal Constitucional, la 4 de 1881, que realzan el papel de la administración cercana y, sobre todo, de la autonomía local. Es algo que también tenemos que, y vemos que en este anteproyecto de F, se nos va diluyendo y perdiendo. Tenemos también que, si se continúa, sin intentar llegar a un consenso y a un acuerdo, pues esto va a complicar mucho el aspecto judicial. O sea, el hecho de que se tenga que vaciar de contenidos más habitamientos, que pase un camino, en este caso de la isla, no creo que ningún ayuntamiento pacíficamente lo vaya a hacer, ni o creo que tampoco ningún cabildo lo vaya a querer hacer, y más, pues hay una isla que es la que más conozco, que es la de Tenerife, consaltando de un municipio a otro, creo que genera mucha complejidad y, en todo caso, estaremos traspasando una infraestructura del ayuntamiento a la del cabildo insular. O sea, no encontramos el ahorro económico, a lo mejor, hoy lo podemos ver, el ahorro económico de esas medidas vacías de contenido a los instrumentos. Y luego, solo sabemos por notas del Ministerio, de momento y yo, solo sabemos el ahorro estimado de esta reforma de la ley basada en el régimen local y nos genera, pues la siguiente pregunta, o sea, el ahorro, entendemos que solo se puede producir, cuando estamos hablando de 7.000 millones de euros, creo que se cuantifica aproximadamente, solo se puede hacer a costa de suprimir servicios. O sea, si las competencias de servicios sociales y con las de educación, en un caso completo de servicios sociales, que hay un año para que vayan hacia la comunidad autónoma, que luego la comunidad podrá conveniar, pero tendrá que conveniar garantizando los recursos para poder hacerlo, sin que, en este caso, la comunidad autónoma se prevea ningún incremento de los recursos y con lo que está cayendo, pues mucho menos que esas competencias no volverán a los ayuntamientos, porque la comunidad autónoma no va a tener dinero para poder financiarla y el servicio se dejará de prestar. Ahí, entonces, sí entiendo la obra. Pero, desde luego, desde el municipalismo, estaremos tranquilos si supiésemos que hay recursos y una administración que preste servicios tan esenciales como la asistencia domiciliaria, a la, en este caso, a las escuelas infantiles, que ahora mismo se llaman muy importante, los comedores de verano, los campamentos de verano, distintas actuaciones que tenemos necesariamente que hacer los alcaldes para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos y que, sin embargo, ahora mismo nos vamos a encontrar que no hay nadie que lo preste. Esa es nuestra principal. Hay más cositas, pero para ser breve. Buenas tardes a todos y a todas. Permítanme que, en primer lugar, haga una salutación a los contrapudios que nos acompañan hoy, al señor presidente de este maravilloso centro que hoy tuve la oportunidad de conocer por primera vez, al señor alcalde de la Laguna y amigo Fernando y también al señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Vélez, y a todos ustedes, lógicamente, para compartir unos minutos acerca de algo que nos inquieta a todos los ciudadanos de este país, pero especialmente a los que viven directamente la vida pública en el ámbito local, en el ámbito municipal. Decía antes en la presentación que se va a hablar algo así como de un niño que nacido hace poco. Yo diría que se está gestando, porque malo sería para el futuro de la política local en nuestro país que no se terminara de gestar con debate, con reflexiones, con apoyo especialmente de ese organismo de Argentina a todos los ayuntamientos que es la Federación Española de Municipios. Pero, miren, yo creo que ahí es donde está la gran virtud del gobierno, del Partido Popular, que tiene la responsabilidad de gobernar España, y, por tanto, la sensibilidad del mismo con el equilibrio de las exigencias del mundo local en nuestro país. Y especialmente del mundo y las instituciones canarias, porque hoy yo no me voy a resistir a ser ante el Secretario de Estado una reflexión de la especificidad canaria, porque yo siempre escucho que todo el mundo la tiene en cuenta y al final, cuando uno lee los cuerpos de los textos legislativos, no aparece por ningún lado. Ni siquiera en este, que yo, desde luego, no lo conozco, porque aquí lo que ha habido son una serie de propuestas, inclusive una reciente donde se ha mejorado en algunos aspectos que ahora consideraré, pero, desde luego, se trata de propuestas que ahora siguen un recorrido y, lógicamente, tendrán que ser debatidas, analizadas, tanto en el Congreso como en el Senado, independientemente de los trámites del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Pero quiero llamar la atención en algo que me parece importante para la reflexión de todos, de quienes tienen la responsabilidad directa y de aquellos, los ciudadanos que tienen, en definitiva, van a ser receptores de lo que los políticos determinen en los órganos correspondientes. Y, por tanto, yo sí creo que hay que hacer la reforma. Y voy a decir por qué hay que hacer la reforma. Por dos razones. Que no son de mucho peso, pero por dos razones. Primero, porque hay unas disfuncionalidades en la Ley de Bases de Régimen Local de la 7 de 1975, disfuncionalidades que comentó el compañero Fernando y que ahora mencionaré algunas. Y, en segundo lugar, porque la situación económica que vive el mundo, nuestro país y nuestra comunidad autónoma requiere que haya que hacer determinados ajustes. Ahora bien, tiene que ser desde el diálogo, desde el consenso, desde la objetividad, desde la racionalidad y desde el entendimiento de la especificidad que hará bien. Por tanto, las disfuncionalidades son tres. En primer lugar, la concurrencia de algunas materias en distintos ámbitos de la toma de decisiones de las administraciones públicas. Hay aspectos como son la ordenación del suelo que emanan del ámbito municipal pero interviene en el ámbito insular y concluye en el ámbito autonómico. Esa es una concurrencia que, aun cuando queramos eludirla del ámbito del cuerpo legislativo, no podemos, no debemos hacerla. Por tanto, van a haber algunas concurrencias que a lo mejor sí es bueno no solo analizar para mantener y si hubiera alguna que excluir, excluirla. En segundo lugar, porque hay alguna duplicidad. El compañero Fernando decía que no hay ninguna. Puede haber alguna, pero son muy pocas. Miren, el transporte público. Convive el transporte público a la sigla, el transporte urbano municipal con el transporte insular que depende de los cabellos. Y puede haber alguna más, pero yo creo que lo importante es la reflexión para mejorar. Y, en tercer lugar, las competencias impropias. Competencias impropias, ¿quién ha estado sufriendo las competencias impropias inclusive sin algunos medios económicos? Los ayuntamientos para atender a los ciudadanos que son los que primero reivindican y demandan ese atendimiento. Por tanto, aquí hay un marco que es conveniente mejorar en el ordenamiento jurídico de ese anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad del ámbito local. Pero, a mí me preocupa el que no haya consenso. Eso es lo más que me preocupa de esta ley. ¿Y saben por qué lo digo? Porque el Partido Popular, el gobierno, que tiene las mayorías suficientes parlamentarias para tomar la decisión que quieran hacer, pueden hacerlo, porque tiene la mayoría. Ahora bien, si no buscamos el consenso de todos, cometeríamos un error histórico, irreversible. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que tener vocación de permanencia en el tiempo. La ley orgánica de permanencia en el tiempo es útil para los ciudadanos. Estamos hablando de la columna vertebral de la democracia y de la acción democrática en el ámbito local de nuestro país. 8.116 municipios. Y Canarias, lógicamente, tiene unas peculiaridades que nada tienen que ver con ninguna otra comunidad autónoma del país. Pero no para esta ley. Si hubiéramos hablado de la ley de costas, exactamente igual. Y si habláramos de las tasas aeroportuarias, exactamente igual. No podemos tener el mismo trato porque estamos en debilidad. Canarias es una comunidad frágil, frágil desde el punto de vista medioambiental, fraccionada en islas y por tanto con unos problemas de sobrecoste de la doble insularidad. La isla tiene un reconocimiento en la constitución y en nuestro estatuto y de hecho los cabinos canarios cumplen 100 años, acaban de cumplir, trabajando en favor de los ciudadanos de este país en cada una de las islas. Por tanto, la isla, la lejanía, el fraccionamiento, la condición especial que tiene nuestro archipiélago, por eso existen los cabinos canarios y existen de forma tan antigua y además los cabinos canarios nunca los podemos comparar a una diputación. La diputación por tres razones principales, la diputación es elegida de modo indirecto, democráticamente pero de forma indirecta entre los concejales y los cabinos canarios, su presidente y su consejero son elegidos directamente en urna y además lo más importante tienen competencias infinitamente superiores de los cabinos canarios en un proceso descentralizador de la comunidad autónoma a los cabinos canarios como no la tienen prácticamente muchas comunidades autónomas. Es decir, tenemos un sistema de financiación que nos proviene de una parte como administración local de los tributos del Estado, otros del régimen económico y fiscal canario para los ayuntamientos y los cabinos y otro como consecuencia de ser una administración que recibe competencias de la comunidad autónoma de forma notoria. Es más, los recursos de los que se entren los cabinos canarios son fundamentalmente recursos transferidos de la comunidad autónoma para ejercer esas competencias y por tanto cualquier valoración o decisión que se adopte en esta materia y que no tenga en consideración todos estos elementos cometemos un error porque si el error es si la decisión está basada fundamentalmente en un criterio economicista o de economías de escala perdemos la perspectiva de la necesidad. Pongo un ejemplo El Hierro. La isla de El Hierro es una isla que hoy tiene 11.000 y pico habitantes de población de derecho y su capital Valverde tiene el orden de 5.000. Si la referencia que adoptamos para tomar las decisiones son exclusivamente demográficas perdemos la perspectiva de la necesidad porque el hierro para 11.000 habitantes imparte las materias el cabildo como gobierno imparte las materias en materia de turismo carretera deporte cultura y así sucesivamente. Por tanto el hecho diferencial canario no solo por el régimen económico y fiscal sino por todas las razones que estoy comentando se debe tomar en consideración muy en consideración porque Canarias para poder avanzar necesita pluses excepcionales porque excepcional ya lo es por sus condiciones geográficas demográficas y de otras naturales por tanto yo creo que aquí hay que buscar o ir al principio de una administración una competencia pero también hay que tener cuidado porque la comunidad autónoma en este momento relativa a tres que son discutibles además de las que son propias porque ya vienen definidas me refiero a la sanidad educación y servicios sociales la comunidad autónoma está planteando en este momento un proceso descentralizador del segundo nivel que son de los caminos a los ayuntamientos para los asuntos sociales y tiene lógica ¿por qué? porque esa materia debe estar muy cerca del ciudadano que es a quien presta los servicios por el contrario en el último borrador que se plantea en este anteproyecto de hoy lo plantea de la siguiente manera da un año de plazo para que la comunidad autónoma tome la decisión de asumir esas competencias y si no las ejerce los ayuntamientos respectivos garantizándoles el Estado la financiación ¿para qué tantos recovecos para algo que es y debe ser en el ámbito local? o inclusive la sanidad y la educación que aquí sí que es discutible cinco años de forma transitoria para que todos aquellos que en esa materia estén en manos de los ayuntamientos en cinco años estén en manos del gobierno referido a sanidad y en educación ocurre me parece algo parecido hay un año hasta que se ponga en vigor el nuevo la nueva fórmula de financiación autonómica y que sea capaz de asumir esas competencias pero de todo ello hay dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención porque esta ley como ha señalado Fernando puede ser muy compleja a la hora de llevar a cabo la aplicación de la misma es decir antes había intervención de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes ya después de la última reunión de la comisión de administración local en la que participó la FEM y que presidió el señor Contoro se decía que no ya no se van a suprimir no se van a intervenir pero sin embargo van a someterse al rigor de cumplir o no la calidad de estándar porque esa calidad de estándar parece como algo entero pero es clave en todo este proceso es clave en todo este proceso y mi pregunta es ¿cómo se van a definir los criterios para la calidad de estándar? porque claro la calidad de estándar en una isla se me ocurre en el municipio de Vallehermoso donde hay 20 núcleos de población dispersos en toda la geografía del municipio habrá que tener en cuenta la dispersión porque si no se tiene en cuenta la dispersión y solo el criterio demográfico de concentración perdemos la perspectiva de la necesidad y así sucesivamente o ¿cómo funcionaría después ese consejo en el hipotético caso que de forma pacífica la competencia pase de un alientamiento alcalino un consejo de alcaldes me parece que hace referencia ¿cómo funciona? ¿qué finalidad tiene? y en fin pero creo que hay otro otro aspecto muy importante que la ley y yo me alegro que el anteproyecto de ley en la última reunión sí, termino en la última reunión que se planteó que es limitar limitar los cargos públicos en el ámbito local yo creo que ya el gobierno ha tomado la decisión de mantenerlos porque yo creo que lo que hay que limitar son las restricciones y los cargos liberados lo demás da pluralidad democrática al ejercicio democrático en el ámbito local por tanto hay una gran cantidad y me preocupa mucho también lo que vaya a pasar con las competencias y la financiación de las competencias que las instituciones bien sean diputaciones consejos abogados vayan a recibir después de no haber cumplido el ámbito local con los costes de gestión correspondientes y por último creo que no sería bueno que se produjera como consecuencia del paso de las competencias al nivel de cabo inicio y a partir de ahí una privatización porque sabemos todos que la privatización trae consigo que quien la gestiona ha de cumplir con los requisitos económicos y la exigencia de otras naturalezas y desde el ámbito público probablemente no con toda seguridad hay que hacerlo también pero no es igual el alejar la competencia del ámbito municipal a otro ámbito me parece que pierden calidad los ciudadanos que las traecieron por esa razón aquí hay un montón de lagunas que yo le pido al señor secretario de Estado que en este proceso de reflexión que habrá ahora en los próximos meses pues que sea sereno que sea integrador y que podamos llegar a la conclusión de que tenemos una ley que mejora la realidad del municipio muy buenas tardes señor presidente señor alcalde presidente del cabildo señoras señores yo creo que después de escuchar un poco las reflexiones que desde esta óptica he tenido ocasión de ver y he dado cuenta que esta es la reunión de este tenor que es aproximadamente número frecuente que llevo con la cual voy recorriendo todas las provincias con el comienzo de los funcionarios y los alcaldes escuchando desde que llevamos un año dialogándolo sobre esta materia pero la norma que no es norma que es un proyecto está en este momento un trámite muy importante que resolverá alguna de las cuestiones que aquí se ha planteado de tipo jurídico ya que se subida al Consejo de Estado porque habrá que definir cuál es su encarregamiento dentro del que el ordenamiento jurídico establece en el ámbito del Estado de las Autonomías el Estado de las Autonomías donde ahí se asigna unos estatutos que tienen unas competencias y unas competencias que no pueden ser alteradas sin obligación del estatuto y que en consecuencia tiene que ser respetada por la normativa que promete con lo cual ese es el primero de los ejes y elementos que tiene esta norma no se puede llevar a cabo una reordenación competencial porque las competencias autonómicas están brindadas por su la norma por lo tanto si afecta a las personas claro si piensa a las personas por supuesto como toda norma es que una administración que no piense en las personas para que se vean las administraciones necesitamos para prestar servicios a las personas y el mejor modo de prestar servicios a las personas es efectivamente con cercanía claro es sabiendo priorizar con eso las necesidades de las personas por supuesto y es también haciéndolo con eficacia y eficiencia es decir lo más barato posible porque en este modo tendremos más recursos para las personas y eso es lo que quiere y pretende la ley y ese es el objetivo de la norma respeto dentro de lo que es el encaje constitucional competencial las comunidades autónomas tienen sus competencias las corporaciones locales tienen las unidades las deslinkadas porque si están muy muy inclincadas unas con otras hay informes complejísimos de muchas comunidades autónomas donde ponen de manifiesto esta situación de un entramado fáctico donde se dan biblioteca del Estado biblioteca autonómica biblioteca de la Diputación biblioteca de Ayuntamiento cuatro bibliotecas gestionadas en una administración una competencia de las comunidades estatutarias comunidades autónomas es un problema de gestión es un problema de concepción del Estado es un problema de asignar una competencia a una administración y que esa sea responsable y en consecuencia es la que sería dada la financiación para llevarlo a cabo esta norma pretende acabar con esa palabra extraña de competencia impropia entonces competencia no es impropia son un título competencial genérico que figura en la ley de bases y que se ha utilizado por el conjunto del mundo local con el objetivo que me hubieran hecho en el caso y también en el caso de que también nos da satisfacción a esas necesidades urgentes que podían tener los ciudadanos y que ha venido muy bien a las comunidades autónomas de turno porque han visto como un cierto trabajo que tenían que haber llevado y desacado fruto de su competencia voluntaria otro sin un convenio en algunos casos con un convenio en otros casos con un convenio que podía estar con una cobertura parcial del coste o total del coste con un convenio que después se pagaba o no se pagaba el conjunto de España dos mil millones de euros y fenómeno es el importe de convenios impagados por las comunidades autónomas a sus ayuntamientos reconocido por las comunidades autónomas que si escuchamos al mundo local dicen que hay mucho más de momento ya han reconocido dos mil millones de las comunidades con lo cual que sí que nos encontramos ante un Estado que no está funcionando sus encarrajes institucionales de modo adentro y que se aborda de una manera global aunque la presentación es por fases este proyecto de sostenibilidad no local se analizarla dentro de lo que es la reforma genérica de las administraciones públicas que presentará el gobierno de la nación en este día en esa reforma genérica de las administraciones públicas se va a evaluar toda la situación de duplicidad de gasto que existe dentro del Estado por supuesto que también vale y que también hay que actuar sobre el mismo incluso dentro de los propios ministerios hay que actuar sobre ello y por supuesto están detectadas entre Estado y Comunidad Autónoma entre Estado y Ayuntamientos menos pero existe también el conjunto del gasto público tal y como está gestionado en este momento es insoportable y hay un compromiso de reducir y son los caprichosos el déficit es algo que hay que financiar y materializarlo en deuda para poder pagar y la deuda no la tiene que comprar quien tiene dinero y en consecuencia exige a los loge hidratural que haya una garantía de devolución razonable en los plazos fijados por parte de quien pide ese dinero y por lo tanto de ahí viene la necesidad de ajustar nuestras cuentas con el objetivo final de poder devolver esas cantidades la devolución de esas cantidades es esencial para el funcionamiento de nuestra economía porque si no funciona el Estado que es motor de la economía también evidentemente está perjudicando al sector privado crea riqueza y crea empleo y de esa riqueza y empleo que crea el sector privado sale el IRPF que pagan los empleados y le pagamos con los empleados sale el IVA que pagamos cuando hacemos una compra en directo en Canarias que es lo mismo el impuesto de sociedades que se paga con del beneficio etc. es decir el conjunto de los servicios públicos se pagan porque hay economía y esa economía trae consigo esos actos económicos grabados que como muy bien dice siempre el ministro de Sobal Montoro parafraseando a Benjamin Franklin pues hay dos cosas seguras en esta vida la muerte y los impuestos porque todo ese mundo que hemos creado servicios hay que pagarlos pero no es verdad hay que ser conscientes de que esto no ha sido verdad de si hubiera sido verdad no hubiera sido preciso esa operación de pago a proveedores que tuvo que hacer el gobierno de España por dos veces el año pasado por dos veces y nos encontramos que el gobierno de España tuvo que referente facturas denominadas en pesetas en pesetas lo cual quiere decir que algo está fallando ahí cuando eso todavía está ocurriendo muchas administraciones pues afortunadamente han podido llevar a cabo esa operación que les ha permitido a sus propiedores locales pagarles con lo cual han conseguido que no se produzcan despidos en esas empresas que todo el mal que le han hecho es trabajar para una administración y prestar un servicio que es confort luego si se produce una situación en la cual un sector lleva a cabo una actuación económica que requiere que el Estado tenga que actuar para conseguir que sepa lo que se debe de un modo tan importante también son personas los trabajadores de esas empresas que les tienen para el Estado y esas personas que a lo mejor no cobran porque el Ayuntamiento no le paga porque su Diputación no le paga o porque su Comunidad Autónoma no le paga luego va a la cola del Ayuntamiento de la Comunidad a pedir una ayuda social porque hay un mal funcionamiento global del sistema y eso tiene que acabar y esa es una de las cuestiones esenciales que tiene la norma claro que pensamos en las dos cosas pero ordenando el conjunto del sistema de modo a igual no puede ser que el mal funcionamiento del Estado traiga consigo un perjuicio para el conjunto de la sociedad evitar una administración una competencia reducir en lo superfluo supone apostar por la calidad de los servicios y eso me lleva a los Estados Unidos cuando se dice y es verdad que el conjunto de los municipios españoles han trabajado mucho y bien mejorando sus cuentas yo me alegro profundamente porque demuestra que esta norma está en vigor incluso antes de ser aprobada esta norma ya se conocía algo tan importante algo tan esencial como la obligatoriedad que hay digno de estar en equilibrio presupuestario deriva del 135 de la constitución deriva de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y esta norma lo concreta en el ámbito local tanto es así que hay un artículo que lo he especificado de un modo concreto para los elementos menores de 20.000 de la habitancia que se ha quitado porque se ha entendido que era mucho mejor que fuera una referencia global como de otra manera porque afecta los educamientos grandes medianos y pequeño que compra la ley de estabilidad presupuestaria que es lo importante pero el que existe equilibrio presupuestario no quiere decir que seas eficaz en la prestación de los servicios no quiere decir porque equilibrio presupuestario quiere decir que ajustas tus gastos a los ingresos y que tu margen de déficit si es que lo tienes ojalá que no pues está dentro de los parámetros que hayan sido aportados la eficacia y la eficiencia tiene dado en que demuestres que ese servicio que prestas lo haces con la calidad adecuada y el precio adecuado y la norma avanza en este concepto concepto que no es nuevo concepto que ya está bien desarrollado con el Fondo Monetario Internacional y bien implementado en otros países concepto que lo que garantiza es el mayor respeto al ciudadano del dinero de los impuestos y naturalmente se evalúa en bruto dividiendo el coste de la prestación de los servicios entre el número de habitantes y entonces ya te sale un promedio un promedio bruto que tiene que ser corregido lógicamente y como va a ser corregido a través de la negociación política como se ofreció por parte del ministro de Hacienda en la Comisión Nacional de Administración y se tendrán en cuenta ahí las razones fundadas de la FEM en los conjuntos de los ayuntamientos por supuesto también de las primeras autónomas que siete de ellas tienen tutela financiera según sus estatutos de autonomía y en consecuencia pues tienen mucho que decir en relación con la materia y tenía razón el presidente Cabildo cuando ha dicho no es lo mismo un ayuntamiento grande que un ayuntamiento lleno no es lo mismo que tenga muchos núcleos dispersos que que esté todo concentrado en uno y el hecho insular que también efectivamente tiene su su incidencia evidentemente nosotros estamos en situación de entender y apoyar que estos conceptos formen parte de la ponderación de coste estándar de modo y manera que no sea un coste estándar bruto para todo el mundo sino que dado las circunstancias específicas que tienen en cada uno de los servicios se va a parametrizar para que sea más adecuado eso es a la carta no, no es a la carta pero si se puede parametrizar perfectamente hay muchos municipios en el conjunto de España en Canarias pero también en Andalucía pero también en Valencia que tienen un núcleo de población y otros muchos núcleos que están separados incluso efectivamente eso es distinto de lo que puede tener una ciudad más grande de Madrid donde está todo más densamente organizado y que en consecuencia puede ser hasta más barato por el mundo por lo tanto el gobierno lo que no se plantea en ningún caso es poner la plantilla de Madrid y decir acto de lo que cuesta dividido entre el número de habitantes y esto es lo que sale no cumple con eso pues es ineficiente fuera eso no sería serio no sería nervioso y no atendería a la realidad municipal española que es muy real Canarias tiene una situación distinta y mejor distinta y mejor aunque siempre que voy a una comunidad autónoma dicen que que es peor que la demás eso forma parte del conjunto de la expresión pero muy bien decía el presidente a la hora de los 800 137 ayuntamientos españoles y de los 88 montanarios hombre 88 entre 8.000 parece que ya se ha hecho una cierta labor de concentración hay mucho municipio con menos de mil habitantes no dice uno o dos por eso digo con lo cual el gran problema que tiene otra comunidad como es Castellón donde en esa comunidad hay el 25% de los ayuntamientos tiene 2.500 ayuntamientos una comunidad que no va que hay que ser distinta porque hay realidades diferentes es evidente que aquí existe una gran institución centenaria como se ha dicho que está funcionando muy bien que son los cabildos que tiene un régimen fiscal que no tiene nada que ver con el de las diputaciones y que tiene unas competencias que no tiene nada que ver con las diputaciones que es una entidad local que es el único que se le parece y que no hay diputación es como decir una comunidad autónoma y provincial una comunidad autónoma y provincial no es una diputación asume la función y la diputación pero no es una diputación por lo tanto tenemos tal variedad más semejante a la situación canaria es la de las Baleares está los consejos que como todo el mundo sabe eso es el modelo de los cabildos para enseñar los consejos allí es una institución algo distinta pero está basada en la experiencia de aquí y en consecuencia también tiene una singularidad semejante que es fomentada querida y en ese camino es en el que avanzamos estamos por lo tanto en la búsqueda de esa eficacia de esa eficiencia de esa sostenibilidad de ese aplicar el coste estándar para dirigirlo a la entidad superior ya sea de cabildo ya sea de diputación provincial en su caso ya sea de comunidad autónoma o uniprovincial en el sur ¿por qué? bueno porque el tamaño de una institución a la hora de gestionar paquetes de servicios se cuenta si es importante es que tenemos un estudio del Instituto de Estudios Fiscales donde indica que una gestión centralizada en paquetes de retorno de ni habitantes cuesta un tercio de hacerlo de un nivel individualizado municipio municipio luego ahí hay un ahorro potencial que se corregirá en función de la ponderación que vayamos a hacer con estas otras variables que sobre el coste bruto tiene sin duda se corregirá y se matizará hay algunas que son poco importantes que ya las hemos estudiado otras que estamos lógicamente a la negociación política como no puede ser de otra manera llevamos un año negociando no pasa nada por último año negociando hasta fin de año estamos ahora en el Consejo de Estado hemos pasado la fase de la Comisión Nacional de Administración Local el Consejo de Ministros estudiará un texto previsiblemente antes de que termine el mes de junio y entrará en el Congreso de Diputados y ahí sus señorías tendrán los siete meses hasta que termine el año para poder con G, B estudiar y analizar juntamente por todo el mundo para llevar a cabo las mejoras que se pretenden poder concretar en el ámbito de la norma aquellas singularizaciones que puedan aparecer y que no se hayan concretado y lógicamente ecos ajustado también va a opinar sobre aquellos temas de orden estrictamente jurídico que podamos en su caso no haber recogido suficientemente aún a bien siendo voluntad de gobierno y tenerlos en cuenta como no puede ser de otra manera como lo hemos enunciado desde el principio si el mundo jurídico español hubiera sido otro pues la realidad de la norma hubiera sido otro se vuelve mucho menos compleja pero uno tiene 17 comunidades autónomas 7 con tutela financiera 10 sin tutela financiera tenemos estatutos de autonomía de primera generación de segunda y de tercera generación tenemos comunidades autónomas uniprovinciales tenemos comunidades autónomas que tienen esos estatutos que a su vez sus diputaciones se dividen en comarcas con competencias propias de conocidas de estatutos que tenemos que recoger otra ley de desarrollo que tienen los áreas o distritos que se llaman así en Castilla y León como antes indiqué aparte de la singularidad de Canarias de los cabildos los consejos y tal por no hablar de la foral de la educación foral en fin este es un país complejo este es un país complejo donde hay muchas instituciones y donde hay un andamiaje constitucional fuerte que ampara muchas de estas cuestiones por lo tanto a la hora de abordar una reforma de las administraciones públicas tiene que hacerse faseadamente y esta fase es una fase financiera financiera donde dice donde tiene que prestarse los servicios que la comunidad autónoma tiene encomendado según el estatuto pues donde la comunidad autónoma mira si a mi me preguntan diría lo cercano es lo local si yo lo digo me diría está usted atentando los estatutos de la autonomía porque yo tengo competencia para la educación políticamente sí pero lo que la digo jurídicamente no no puedo escribir ahora lo que sí puedo decir oiga la constitución dice que todas las administraciones públicas tienen que estar en equilibrio presupuestario luego lo que yo sí puedo hacer es que los entes locales estén en equilibrio presupuestario de modo por mi manera que aquellos servicios que según la constitución y estatutos de autonomía le corresponde a una comunidad autónoma lo preste el ayuntamiento en equilibrio es decir lo que yo es eso sí lo puedo hacer y es lo que hago que el ayuntamiento acepta el requerimiento de la comunidad pues sin duda porque habrá una ley sectorial de la comunidad autónoma donde diga cuáles son las funciones de los ayuntamientos y su competencia lo puede hacer al igual que sin competencia si los cortes generales básicamente así lo establece es decir de acuerdo pero en equilibrio presupuestario o garantía de cobro y por lo tanto son dos voluntades las que se encajan la definición de la prestación de los servicios por parte de que administración porque ya está pre predeterminada por los estatutos de autonomía y la garantía del pago de cobro que se hace en esta razón y el Estado a través de todo este periodo de tiempo pues lo que ha sido es ir ayudando a mejorar la salud financiera de nuestras corporaciones locales las reducciones negativas que se tienen 5 años pues se han hecho a 10 el pago de los proveedores la financiación local que ha crecido más del 10% durante unos años sucesivos hay que recordar que la financiación autonómica está evolucionando al 0,3% en el último año que habrá es un poquito mejor el 40% pero bueno el conjunto al 0,3% lo local y los dígitos hay un esfuerzo por la potenciación de lo local hay un esfuerzo por la potenciación financiera del local el pago a proveedores en los dos semanas así se publicará un pago real de Vecto de para las cantidades pendientes del año 2012 y facturas también desde el año 2013 con el objetivo de poder garantizar que haya ese pago de la internet que forma parte de los objetivos que antes hemos dicho porque para que haya economía es muy bueno que las empresas cobren un plazo lo que las administraciones le pagan y para eso tenemos que solucionar un stock en unos casos más grandes en otros casos más pequeños de facturas pendientes pendientes de pago y con lo cual es el ahí y como antes se indique si hay muchos hay un granito tan superado 4.000 y unos 500 que están en una situación pues desesperados donde se dan supuestos donde sus deudas a 100 de seguridad social pues suponen más del 30% de conjuntos de su participación ingresos del Estado y entonces el volumen de su deuda se ha incapaz de devolver en los próximos 100 años que se han aplicado la circunstancia de varios pintas que tengo que se han aplicado por laencab